Las delegaciones de las unidades educativas, Escuela Particular Mixta Sindicato de Choferes. Correcto, la unidad, la Escuela Mixta Sindicato de Choferes se hace presente a esta hora también para entregar los honores y el reconocimiento a Puerto López. 24 años de emancipación política. Esta mañana del desfile cívico estudiantil. Unidad de la alcuna de las dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Unidad Educativa Sindicato de Choferes haciendo su entrega y su reconocimiento al Gantos Puerto López. ¡Suscríbete al canal! 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 Paso a paso, la incidencia de ellos. Paso a paso. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, apreciamos la participación de la unidad educativa Isidoro Barriga. ¡Gracias! 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 Ok, los aplausos, los aplausos a las autoridades, a esta unidad educativa que han hecho su demostración, tanto las cacheparreras como el grupo de la banda de músicos, señoras y señores. Y se despiden con los aplausos y de inmediato tenemos, aquí está, al cuerpo activo de esta unidad, la unidad educativa Isidoro Barriga, señoras y señores. Y los aplausos al público y esos aplausos para entregar también ese reconocimiento a esta unidad por estar presente el día de hoy, aquí en este desfile. Ahí tenemos las chicas, chicos que se educan en esta prestigiosa institución, que tiene también sus años, ese reconocimiento que entregamos para que siga adelante en pro del desarrollo y la enseñanza de estos jóvenes que se educan en esta institución educativa, señoras y señores.